Hola chicos, ¿alguna vez se han preguntado cómo se llaman nuestras manos? Bueno, tienen nombre de manos, pero se han preguntado algunas veces cuando decimos mueve tu mano derecha, mueve tu mano izquierda y nos hemos quedado pensando ¿Cuál muevo? Algunos dicen, ah pues yo muevo esta y muevo esta Pero ahora vamos a enseñarles sus amigos y yo cómo vamos a identificar nuestra mano derecha Miren, yo por ejemplo me puse una pulsera roja en la mano derecha y una pañoleta en la mano izquierda Luisito tiene su listón rojo en la mano derecha y una pañoletita en su mano izquierda También nuestro amigo Pepín tiene su mano derecha un listón rojo y en la izquierda tiene un pañuelo Así es que listos, vamos a mover las manos Todos listos, movemos la mano derecha Mano derecha, tenemos listón rojo Ahora, mano izquierda con la pañoletita ¿Listos? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Derecha Izquierda Izquierda, derecha Muy bien, lo estamos haciendo súper Muy bien, lo estamos haciendo súper Muy bien, sí Listo Izquierda, muevo la mano con rojo Derecha Y... Ya me equivoqué Sí, ya te equivocaste Listo Mano derecha Rojo Mano izquierda Una pañoleta Una pañoleta Listos Derecha Rojo Izquierda Pañoleta Derecho Rojo Izquierda Pañoleta Y si no lo tengo Ah, pues cantando te vas a acordar Listos Derecha Rojo Izquierda Pañoleta Derecha Rojo Izquierda Pañoleta ¿No se les olvida? No ¿Verdad que no, amiguitos? Vamos a recordar que tenemos una mano derecha y una izquierda Y si alguien nos dice Oye, date vuelta a la derecha Ay, pienso ¿Dónde tenía yo mi listón rojo? Ah, pues en la derecha Para allá se puede ir usted, señor Muy bien, chicos Recuerden Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha